Nathalie de la Caridad Díaz Ramírez es una niña diferente. Nació con una particular condición, por lo que requiere de atenciones especiales. Ella es el síndrome de Down, de por si estos niños casi todos, la mayoría, vienen acompañados de otras patologías. Y ella vino con una campiubatía congénita, que es un PCA, que se llama persistencia de conducto arterioso. Y había que operarla, porque eso le afectaba el pulmón. Eso es como un huequito de depuración al pulmón, que le expulsa más líquido, por eso siempre estaba en el ensayo pediatra. Como todo lo de su tipo, de la caridad requiere atenciones especiales, como una educación personalizada. Y un entorno familiar óptimo, que enmarca una alimentación sana, rica y variada. Facilidades habitacionales, sorbencia económica de sus tutores y el apoyo sistemático del Estado. Ayuda realmente, no recibo prácticamente ni nada. A la niña mía no me le dan el aseo ese que deben darle, porque ella se hace pipi en la cama todavía. Me dan culero, una vez al año, dos paquetes de culeros desechables. Una vez al año. Dos paquetes, no me dan el jabón y eso que deben darme, por encamado. Ella no está encamada, pero deben darle eso, porque hay que priorizarle a esa niña. Como yo lo que cobro es la chequera de 237 pesos, debían darme esa ayuda. Y no me la dan un habituallamiento que también deben darme. Tampoco me lo han dado, me lo dieron hace dos años. Que fue cuando la vaguada esa ya no me han dado más eso, ni metro de tela, porque ella se hace pipi en la cama. De acuerdo a Dimey, la ayuda económica que recibe el Estado es tan deficiente que tiene que acudir a la solidaridad de familiares y amigos para subsistir. Un poco con ayuda de mi mamá, y un poco inventando por aquí y por allá. Y ya te digo, con la chequera esa que me dan de 237 pesos. No alcanza para nada, nada más la bodega ahora, cuánto no se le va aún, entre jabón, pasta y el arroz adicional es el 4 pesos. Ya por ahí se va casi perfecto. Pero si de problemas por superar se trata, el de la vivienda en condiciones inhabitables se lleva el premio. Mi vivienda que está en muy malas condiciones, que cada vez que llueve tengo que salir de mi casa, cada vez que hace un aire, por temor que me caiga arriba con las niñas, se me moja todo por dentro. Cada vez que llueve tengo que poner nylon en las camas, en la cuna de las niñas. Si hace mucho aire o tengo que salir, lo tapar todo con nylon porque todo se me moja. Y es una situación un poco complicada, no es más fácil. Desesperada por su situación, ha acudido a diversas instancias gubernamentales en busca de amparo. Yo he ido al gobierno municipal, al provincial y al Consejo de Estado Fútbol Fuerza en el 2018. Aquí el que viene es el presidente del Consejo de aquí de Caona, que no es nadie prácticamente, no puede darme una vivienda, no puede darme un fusilio, no puede darme nada. No puede darme nada, ni una vez al año, ni una trabajadora social. Aunque dice haber perdido la fe en las entidades oficiales, ya al final de la entrevista quiso dejar grabado un pedido de ayuda, por ver si Dios toca el corazón de algún funcionario. Que me ayuden con respecto a lo que es el aseo de los paños y esas cosas de la niña. Porque la niña se hace pipi en la cama todos los días. Todos los días tengo que lavar, todos los días tengo que guardar toda la orinazón esa de la niña. Que se me le dé solución al problemita este de la vivienda. O que me den la posibilidad de un subsidio para yo poder tener a la niña en mejores condiciones. Porque estas no son condiciones para una niña, si no es esta patología. O que me den la posibilidad de un subsidio para una niña, si no es esta patología.